¿Sabías que la fachada del apartamento de Will & Grace es la misma del apartamento de Jerry Seinfeld? A continuación, La vida según Seinfeld. ¿Está cansado de luchar durante horas para deshacerse de esa barriga? Los estimuladores electromagnéticos funcionan, pero son demasiado caros. Usted necesita Butterfly Addominales, un revolucionario descubrimiento que le dará los abdominales y el delgado y sensual cuerpo que siempre ha querido por una fracción del costo. No se moleste con esos grandes cinturones, cremas pegajosas o cables. Póngase Butterfly Addominales en el lugar que quiera perder peso, enciéndalo y listo. Verá resultados rápidos y sorprendentes. El secreto es la tecnología electromagnética que contrae los músculos más de 100 veces por minuto. Es como hacer abdominales pero sin esfuerzo. Además, tiene 5 programas para tonificar cualquier músculo del cuerpo. Desarrolla los bíceps, los brazos, elimina la grasa y le da una forma atractiva a los glúteos y muslos. Todo mientras descansa mirando televisión. Después del embarazo tenía talla 46. Desde que uso Butterfly Abdominales he llegado a la talla 38. Cierro la puerta y me siento en mi escritorio. De hecho he perdido 13 kilos y 10 centímetros en la cintura. Intenté prácticamente todo, pero nada parecía congeniar con mi estilo de vida hasta que salió Butterfly Abdominales. Tenga cuidado con esos productos que cuestan demasiado. Solo Butterfly Abdominales se adhiere en segundos. Ahora, en esta exclusiva oferta por televisión será suyo por un precio a su alcance. No pierda más tiempo y decidase. Pero espere, si lo pide ahora también recibirá gratis nuestro programa de resultados rápidos y además un diagrama de los músculos. Si llama en los próximos 10 minutos recibirá un segundo masajeador absolutamente gratis. Es una oferta excepcional. Llame ahora y transforme esa fea grasa en hermosos músculos. Pida Butterfly Abdominales hoy. Para obtener este fantástico producto, solo tiene que llamar al número de teléfono correspondiente a su país. Hágalo ya. Las operadoras le están esperando y usted recibirá un producto pensado para su satisfacción. Ahora por solo 550 pesos podrás entretenerte todo el mes. Así es, todos los clientes de Metrópolis que tengan contratada mi revista podrán disfrutar de la mejor entretención con increíbles secciones para toda la familia. Los 50 imperdibles de la programación. La película del mes. Lo mejor de las series. Deportes, música, cultura y tecnología. Además de concursos, promociones y cupones de descuentos. Y prepárate para gozar de la mejor entretención que solo Metrópolis te puede dar. Llámanos al 600-515-000 y contrata hoy mi revista de Metrópolis. Metrópolis, lejos lo mejor. Ser cool no es solo sentir la música. No es solo dejar a todos con la boca abierta. Ser cool es mucho más. Es devorarte el escenario y hacerlos gritar. Ser cool es algo que no tiene todo el mundo. Sony Entertainment Television. 100% actitud. Si andas de cacería. Tonight we focus on finding you Mr. Right. What do I do? What do I do? All right. Spot a guy you like and you make eye contact. Carrie tiene las armas que necesitas. And you give him a little smile. And then as quickly as you gave him that smile, you snap it right back. Listo, obtendrás al hombre perfecto. That's how you landed Doug. The King of Queens. Todos los viernes a las 8. Something like that, yeah. Por Sony Entertainment Television. The King of Queens. The King of Queens. The King of Queens. The King of Queens.